En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes, estimados auditores Estamos en otro día lunes de este mes lluvioso y caluroso a la vez En nuestra Radio Portales 89.5 FM, 840 AM En nuestro programa Revelando que permanentemente los días lunes Les habla María Eugenia Martini Que les saluda Y para saber acá cómo estamos Y tenemos a nuestro entrevistado estrella hoy día Que es alguien muy diferente respecto a lo que hacemos permanentemente Que es Marcos Gallardo Pastore ¿Quién es Marcos Gallardo Pastore? Se preguntará nuestros auditores de toda la región y la comuna de Valparaíso principalmente Marcos Gallardo Pastore es el presidente de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro Que auspicia nuestro programa permanentemente Y creo que no te hemos tenido nunca, al menos yo Marcos, en el programa Me encanta saber que te tengo, te doy la bienvenida en esta tarde de día lunes Marcos Gallardo Pastore, bienvenidos a nuestro programa Radial de hoy Muchísimas gracias, buenas tardes a todos nuestros auditores Y especialmente a ti María Eugenia Muchísimas gracias por esta invitación Que espero que sea entretenida para todos los que nos están escuchando en este momento Para todos los que nos escuchan Bueno, vamos a presentar un poquito a Marcos Gallardo primero que nada Él es un capitán de fragata en retiro Él es director de la parte del directorio de la Liga Marítima de Chile Es autor del libro Reflexiones al Amparo de San Expedito Es asesor en inversiones inmobiliarias Es casado y tiene seis hijos Y hace dos años es el presidente de Asofar Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro La institución que nos auspicia todos los días de lunes a viernes de 18 a 19 horas Coméntanos, Marcos, en esta feliz tarde en que te tenemos a ti Que Asofar es una institución con más de 61 años Y qué te motivó a ti a pertenecer primero a Asofar Y a ser parte, digamos, de este directorio Porque no todos los socios, tienes más de mil socios Ya sabemos, ¿no es cierto? No todo el mundo se ha postulado o ha tratado de ser parte del directorio Y menos el presidente Asofar Como tú lo haces hoy día Cuéntanos un poquito cómo fue tu trayectoria en Asofar Sí, voy a tomar la pregunta A lo mejor la tienes considerada más adelante Pero para entender un poco mi motivación En estos 61 años Yo diría que nuestra asociación ha pasado por dos o tres etapas La primera de ellas desde su creación en el año 1962 Donde se reúne un grupo de oficiales en retiro Fundamentalmente para apoyar las necesidades que tenían Los oficiales que pasaban a retiro en esa época Hay que recordar que en la década de 60 El tema de las pensiones hoy día es mala En esa época era peor Porque existía un sueldo base Lo que podríamos hoy día hablar es un sueldo mínimo Y muchos sobresueldos que guardaban relación con la especialidad Las actividades que se realizaban Los embarcos Pero a la hora de pasar a retiro Solamente se habían hecho las imposiciones respecto a esos sueldos bases Por lo tanto, la baja que tenía en el sueldo mensal Era pero sustancial Y mantener el régimen de vida que se había llevado hasta ese momento Era tremendamente difícil Y había muchos casos de oficiales en retiro Que en realidad tenían serios problemas de salud De habitación, etc. Entonces se crea esta asociación orientada a apoyarlo Así funcionó esta asociación Yo diría durante unos 40 años, 45 años Donde el esfuerzo principal era orientado a este tipo de ayuda De carácter más bien social Respecto de sus asociados Pero ya Yo diría Entrando en el siglo XXI Esta asociación comienza a tomar otras características Dado el acontecer nacional La situación política, social del país La situación económica que nos comienza a mover a todos Y en ese momento Se estima necesario Que la asociación mute A una asociación gremial Con el objeto de tener Un poder de voz más fuerte Y ser escuchado sobre todo En los ámbitos políticos Donde Estoy recordando Estamos en la mitad de los gobiernos De la concertación Donde en general el personal de retiro De las fuerzas armadas Era bastante ninguneado Entonces como asociación gremial Ustedes pueden ir al congreso Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia entre ser asociación gremial y no? Estoy pensando en nuestros auditores Que efectivamente quieren saber ¿Cuál es la diferencia? Porque dicen Es una asociación Estupendamente buena Y ahora como asociación gremial ¿Qué otro poder? ¿Qué otra fuerza tiene el marco? El primer aspecto Quería que una asociación gremial Tiene la fuerza propia Que representa a gente de un gremio Vale decir Gente que es laboralmente productiva Que es capaz de generar En la producción De un país Y eso cualquier oficial No porque esté en su condición de retiro Lo pierde Sino que somos todos Grandes profesionales En potencia En nuestras respectivas especialidades Y estamos en condiciones De aportar al país Por lo tanto La asociación gremial Es un espejo distinto En el cual se reflejan Las personas que están ahí adentro No así La que tiene un ámbito Más bien de carácter social Donde Tiene otra connotación Y entonces Se forma esta asociación gremial Con el fondo De tener una voz más potente Y en esta Y esto dura Yo diría Esta fase Aproximadamente Hasta el año 2015 2016 Donde la asociación Considera que ya Es un buen tiempo Para empezar a salir Más hacia afuera Porque hasta esas fechas Siempre trabajábamos Principalmente pensando En mejorar La legislación Que existía en el país Respecto del tema Salud Y respecto Del tema previsional Del personal De las fuerzas armadas Y ahí no solamente Los oficiales Sino que Íbamos con la bandera Representando Y unidos A todos los demás Integrantes En retiro De las fuerzas armadas Y a partir del 2015 En el 2016 Ya aparece La idea De empezar A Volcarnos más Hacia la sociedad civil Y empezar a mostrarnos De mejor forma De quienes éramos Porque nos dimos cuenta De que pocos nos conocíamos Es el punto Entonces Yo Entré a SOFAR Aproximadamente En el año 2010 O sea Llego 12, 14 años Aproximadamente Y entré A este directorio Hace 4 o 5 años Atrás ya Con el propósito De apoyar En este esfuerzo De darnos a conocer Y motivar A nuestros socios A participar En diversas actividades Imagínate Que tienes Más de mil socios Y cómo también nace Voy a correr Un poco el tema Pero cómo nace Revelando Porque efectivamente Ustedes han hecho Mucho por los socios Y ahora quieren Se abrieron ¿No es cierto? A la sociedad civil A través de esto De entregar Información Y noticias Etcétera A través De todo lo que son El medio Auditivo Entonces la verdad Que es muy interesante Una radio tan importante Como Radio Portales En un medio tan importante Como es toda la Comuna De Valparaíso Lo que es fundamental Entonces Eso es muy bueno O sea Esa idea es genial Digamos Desde cuándo nace Y a quién se le ocurre Porque creo que es Muy importante Para mí No solo porque estoy Trabajando en esto Sino que porque Creo que es una idea Que penetra Mucho más En la sociedad civil El marino Por lo general No es cierto O sea La gente de afuera Tiene la idea Que el marino Está como encapsulado En su mundo Y ahí se queda ¿No es cierto Marco? Pero la verdad Es que aquí no Quiso abrirse Mostrar Mostrar valores Mostrar tradiciones En un mundo En que la radio Sigue penetrando Y muy importante Tienes mucho Que comentar al respecto Cuéntame un poco En realidad Me voy a ir Por la respuesta Corta Porque es un tema Bastante largo A lo mejor daría Exclusivamente Para un programa Pero más o menos El proceso interno Que ocurre en Asofar Es que Habría que precisar Que Asofar Es una institución De carácter nacional Vale decir Nuestros socios Se ubican desde Rica hasta Punta Arena Importante Por lo tanto Nuestra cobertura Es nacional Sin embargo Se eligió Como una primera Experiencia Y una primera Idea de trabajo Radicarnos acá En la radio Portales Que su alcance Es local Fundamentalmente Dentro de lo que Podríamos llamar La provincia O la región De Valparaíso Pero esto De una u otra manera Tiene varias Razones De que así sea Primero Donde se encuentra El mayor número De nuestros Asociados Y además En forma natural Valparaíso Ha estado ligado Históricamente Desde sus inicios Con el mar Y con la actividad Propia De la Armada De Chile Por lo tanto Era el mejor lugar Para empezar Nosotros Con este proceso De darnos a conocer Ahora El elegir Un programa Radial Es porque nos permite Llegar a más gente Tener una mejor Cobertura Respecto de lo que Como tú muy bien Señalabas Empezar a tratar La temática Nacional Porque Revelando No es un programa Que viene a ser Un comercial De las actividades De la SOFAR Exactamente Es un programa Que viene a tratar Temas misceláneos De todo Un magasinesco Podríamos decir ¿No es cierto? Tal cual Pero que si son Enfrentados Desde el punto De vista O desde la perspectiva Que son Nuestros valores Tradicionales El amor a la patria El respeto De los emblemas De los emblemas Lo que es La cultura Nacional Nuestro país Tiene más De 200 años De una trayectoria Democrática Republicana Y resulta que Lamentablemente Nos hemos encontrado Que estos últimos 20-30 años Hemos estado frente Como alguien dijo Por ahí Una retroexcavadora Con todo este Efecto valórico Entonces Nosotros pensamos Que es importante Que haya gente También presente El comente El diario vivir El acontecer nacional E internacional Como he escuchado ¿No es cierto? Que en algunos programas También se tratan Temas internacionales Pero Desde la perspectiva De una posición Desde el punto de vista Cultural y valórica Que es propia De los miembros En retiro De la armada ¿Y tú crees que Esto? Claro O sea Yo desde lo personal Por supuesto pienso Y lo que he escuchado Etcétera Etcétera En nuestros auditores También Que esto ha tenido Penetración Digamos ¿No es cierto? En los auditores En lo que es La quinta región O en lo que por lo menos Es la comuna del paraíso Ha tenido bastante penetración Entonces Creo que ha rendido Los frutos De lo que ustedes Se propusieron ¿No es cierto? Pero además Tú me estás contando ahora Previo a la entrevista O esta conversación Como dices tú Que es muy interesante Que también Ustedes abrieron Un espacio digital Cuéntanos Porque la verdad Es que O sea La gracia es que Asofar Se está abriendo Digamos A todo un mundo Que tal vez Hace unos Un par de años atrás No era No era tan así O sea Piensa que ustedes Partieron por ayudar A socios ¿No es cierto? Que están en un problema Económico Por decir algo Y hacer algunas Algunos arreglos O hacer algunas Ayudas Ayudas Sí Etcétera Etcétera Pero realmente Creo que también Están haciendo una gran labor A través de todo Lo que son los medios hoy Entonces el medio Auditivo Como es la radio No es cierto Y el medio también Digital Como es una nueva revista digital Que ustedes tienen Cuéntanos Marco Un poco más de eso La revista en cuestión Se llama Revista Eslabón Y se accede a ella A través de nuestra página web Que es www.azofar.cl En esta Y ahí está Se busca Dentro Dentro de la pantalla Donde dice Revista Eslabón Y ya se van a encontrar Con Ocho Números Nosotros lo editamos Con tres programas Tres Tres ejemplares anuales O sea Estamos ya Terminando nuestro tercer año De funcionamiento Y esta revista Tiene como propósito Fundamental Promover los valores Que nos permiten Entender culturalmente Y cuidar mejor Nuestro océano El océano Es muy importante Para nosotros Y por lo tanto La perspectiva De acotar la temática Al océano Ha sido Una línea editorial Que se ha mantenido Durante todo este tiempo Ahora En esta revista No solamente Participan Algunos oficiales En retiro Como escritores Que Que normalmente Se centran En cuentos Por así decirlo De la cultura Marinera De Chile Sus experiencias Cuando estuvieron embarcados Desde hace años atrás Donde hay una transmisión Cultural muy importante De lo que fue Nuestra Marina Sino que también Hay profesionales De otras De otras Instituciones Específicamente Han habido El caso Del abogado Claudio Barrolet Que es un abogado De la Universidad Católica Acá de Valparaíso De la Pontificia ¿A Claudio también Está escribiendo ahí? Ha escrito Mira que curioso Lo podríamos haber entrevistado Y otras Y otras personalidades Que en realidad Mi respeto A todos ellos Pero no Los voy a empezar a nombrar Porque se me puede Que hay algunos afuera Pero hemos tenido Representantes De también De la Universidad Al Paraíso Del mundo civil En general Nos preocupamos De hacer una buena mezcla Entre personas Civiles Ahí se entrevista Hay un Un artículo estrella Por así decirlo Donde hemos elegido Algunos de nuestros socios Normalmente mayores De 90 años Para efectos Que nos transmitan Cuál ha sido Su experiencia En el mundo civil Después que se han Se han retirado Claro Porque ahí hay una experiencia También bastante interesante De cómo enfrenta Este oficial Que de un día Para otro Se saca el uniforme Y deja de ser El líder El jefe El responsable De todas las actividades Que implica Ser un oficial De marina Para que al día siguiente Se transforme En un civil Ahí hay un cambio Muy importante Y cómo Estas personas Han ido enfrentando Esos periodos Y han quedado Ahí plasmadas Como un A mi juicio Como un testimonio Histórico Muy importante Claro ¿Sabes lo que pasa Marcos? Estamos con Marcos Ayer de Pastores Esta tarde Presidente de SOFAR ¿No es cierto? ¿Sabes lo que pasa Marcos? Que yo siento que A ver Las instituciones Armadas Por la Marina de Chile Siente que aquel Que ha sido oficial Sea por 20, 30, 35 años Él siente Que hasta el día Que se muera Va a seguir siendo oficial No pertenece activamente Pero se siente parte de Entonces para ellos Es muy importante Creo yo Pertenecer a instituciones Como a SOFAR Que lo reúnen Con sus Con géneres ¿No es cierto? Con personas que han tenido Las mismas problemáticas Y también Con Con otra gente Con camadas más jóvenes Entonces también Ahí hay una Una como energía Los reenergiza Pero yo siento que Siempre van a seguir Siendo marinos Aunque estén agrupados A la SOFAR A su sangre mal Perdón Aunque tengan que salir A la vía civil Nunca deja de ser Marino Aquel que fue ¿No es cierto? Es una impronta Del marino De nuestra patria Ahora ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú sientes que ha sido así? ¿Hay gente que se siente Que no? Cuenta un poco Sí, bueno Efectivo Yo he acuñado Porque tú ya estás retirado Hace rato Estoy retirado hace rato Ya llevo más tiempo Afuera de la Marina Que el tiempo que estuve Fuera de la Marina Sin embargo Te sientes parte de siempre Me siento parte Mira Yo he acuñado A lo largo del tiempo Una idea Que el paso por la escuela naval A nosotros Nos colocan un timbre de agua En cierta parte No es cierto Igual que el ganado Y quedamos marcados Para toda nuestra vida Siempre Así es Ahora Los lazos La unión Con la Armada De Chile Como institución Es muy fuerte Y es Prácticamente Imposible Que se pueda Cortar Porque Indudablemente Que primero Hay una formación De carácter valórico Que es muy importante Donde Se nos entregan Las primeras armas Para poder enfrentar La vida Enfrentar la vida Sin valores Es prácticamente Un suicidio Pero también Nos han entregado Todas aquellas herramientas De tipo profesional Nos han formado Como personas Y como profesionales Y por lo tanto Nuestras raíces Están íntimamente Ligadas A la Armada De Chile Y eso hace Que donde En cualquier lugar Del mundo Donde se encuentran Dos marinos Se van a reconocer Inmediatamente Porque hay ciertos Modales Hay ciertas costumbres Hay un modo De pararse De lucharse En los zapatos Y que nos vamos A reconocer De forma inmediata Ahora La gracia Que tiene Asofar Es que De una u otra manera Es como Un puerto Avatar O un buque Avatar ¿No es cierto? Donde Presenta Ese Refugio Idílico Que todos tuvimos En algún momento En nuestras Unidades navales A bordo Hoy día La tenemos A bordo De Asofar Entonces Asofar Es el refugio Donde el Oficial En retiro Puede En un determinado Momento Que toma La decisión De ingresar Volver a encontrarse Con sus camaradas Volver a vivir Esas experiencias Volver a tener Ese afecto Que se da Muy al interior De la cámara Es como un club Es lo que nosotros Llamamos La cámara Es la cámara Que se da a bordo ¿No es cierto? Donde los oficiales Después de su trabajo De todo el cumplimiento De su responsabilidad Llegan Y se pueden relajar Y aunque son Diferentes grados Porque no son solamente Los compadres de curso Sino que en un buque Uno a veces Se encuentra con algún Compadre de curso Pero la gran mayoría De las veces Se encuentra con oficiales Que son más antiguos Y menos antiguos Pero comparte con ellos Y al final Son sus camaradas De aventura Claro Y Marco ¿Y cuántas veces Al mes se reúne A SOFAR? Porque aquí Esto parece estupendo Y me parece estupendo Pero por ejemplo Tienen reuniones Mensuales, semanales Participan todos los socios ¿Cómo haces tú Para saber Que estos socios Están motivados Y quieren seguir Integrando parte De esta asociación Gremial? Nosotros tenemos Dos mecanismos De reuniones Una que son Las reuniones De directorio Que se hacen En forma mensual Todos los meses Los directores Nos reunimos Ustedes son 15 Nomás los directores 15 directores Pero el resto de la gente O sea Los socios de Valparaíso Los socios de toda La región La comuna Valparaíso Sí Lo que pasa es que En esas reuniones Se evalúa la gestión De lo que se está haciendo Y se analiza Y se analiza la gestión Porque cada uno De estos 15 directores Tiene determinadas responsabilidades Nosotros tenemos Y a lo mejor Lo podríamos dejar Para la segunda parte Donde te pueda contar Cómo estamos organizados Y cómo funcionamos Internamente Entonces En estas reuniones Se evalúa la gestión De lo que se está realizando Y las reuniones Con los socios Se realizan Se organizan actividades En un promedio De una actividad Cada dos meses Donde la invitación Es abierta A todos los socios Que puedan ¿No es cierto? Hacer alguna actividad Presencial Donde nos encontramos Entonces El mes pasado Recién pasado Hicimos una visita Al Servicio Hidrográfico De la Armada En otras ocasiones Hemos hecho visita A la Academia de Guerra Naval Que para nosotros Son sumamente interesantes Porque En el proceso De ingresar A SOFAR El oficial en retiro Pasa un proceso Que es bien interesante Que lo hemos podido Entender Este último tiempo En realidad Los oficiales Pasan a retiro Hablemos En una edad promedio Entre 45 y 55 años Sin embargo No entran Inmediatamente A SOFAR ¿Por qué? Porque en realidad Tienen obligaciones Como padres Y tienen actividades Como padres Tienen que seguir Educando a sus hijos Por lo tanto Su preocupación Es cómo generar Los ingresos Que le permitan Mantener el sistema De vida que traían antes Y los compromisos Que todos adquirieron Con sus respectivas familias Entonces ¿Cuándo comienza A mirar a SOFAR? Aproximadamente A partir de los 60 años A partir de los 60 años Se comienza a generar El ingreso Más masivo Del número De oficiales Que Que Se asocian Con nosotros Entonces Ese oficial Que pasó Un periodo De 10 o 15 años Y en muchos casos Más años En otros casos Más años Con los que ya llevan Volver a nuestra institución A visitar estos lugares Es muy interesante Porque podemos apreciar Las diferencias Y cómo la Como la Armada Va avanzando La tecnología Cómo se han cambiado Sus equipos Sus modelos de gestión Cómo han basado Sus modelos educacionales Y eso es tremendamente Interesante Porque al final del día Salimos muy orgullosos De los avances Que representan La Armada Entonces Volviendo a la pregunta Original Es inevitable Que exista Esta permanente Atracción Entre la Armada Y los oficiales Retiros Y entre los oficiales Retiros Y la Armada Es un vínculo Que no se puede Disolver Claro Ahí hay Claro lo que tú Estás diciendo Es decir Ese vínculo No se rompe Porque el oficial Se siente oficial Hasta el día Que se muere Y siente la Marina Como parte propia Hasta el día Que se muere Entonces Me revinculo Revinculo Claro A través de un Caleuche A través de Un club de campo A un club naval Pero no es lo mismo Porque es solamente Un lugar social Aquí es un lugar Que te brinda Otros espacios ¿No es cierto? Y otros desafíos De conocer Y recontactarte Con gente Mira cuando yo estudié En tal parte Por ejemplo Como acabas de nombrar En la Academia de Guerra Era así Ahora mira el edificio Que tiene Y mira todo El currículo Que están enseñando Mira los profesores Y mira la tecnología Porque a la gente Sobre todo a los hombres Le interesa mucho La tecnología Y cómo está El avance En ese sentido Digamos De los equipos En la Marina Yo creo que eso Es un punto importante Por el cual también A la gente dice O sea Me revinculo Voy a ir Voy a ver Y te sientes todavía Actual No es por la edad Es la actualización Que tú sientes Al ir a esas instituciones ¿Qué crees tú Marco? Te encuentro todas las razones En lo que tú comentas Y hay otro aspecto Que también es tremendamente relevante La persona Que está en retiro En forma individual No puede acceder Normalmente A estas visitas Porque es una cuestión De lógica ¿No es cierto? Claro Cualquier institución No puede estar recibiendo Todos los días Uno, dos, tres o cuatro Los que se lo encuentran Entonces en estas visitas Que son grupales Y que son guiadas Recibimos un montón De información Que a nosotros Al final del día Nos hace sentirnos Tremendamente Orgullosos De cómo La Armada Porque hay un tema También de tipo emocional Pero que sí Es muy concreto Y real Nosotros siempre Comentamos que Nos sentimos portadores De determinados valores Pero esos valores Se forman No es que Nos cae como el agua del cielo O como cae el maná ¿No es cierto? Y a partir de ese momento Sino que esos valores Se van formando A través de La vida profesional Desde la escuela naval Entonces todos De una u otra manera En un momento Fuimos formados Pero pasa Hay un umbral Que es difícil de definir En el cual pasamos A ser formadores Por lo tanto También fuimos Fuimos quienes Como custodios De estos valores Los responsables De ir entregando Estos valores Y es tremendamente Gratificante Para el espíritu Ver que esos valores Siguen vigentes En la Armada No sé si Claro Han pasado 200 años Pero sin embargo Los valores No caudican No terminan Siguen siendo los mismos Puede haber tecnología nueva No es cierto Sin embargo Los valores Siguen siendo los mismos Siguen siendo los mismos Entonces cuando uno ve Que esta formación valórica Con todos estos avances Tecnológicos Que pasan De un día para otro Absolutamente O sea tú eres un hombre Muy joven Y ya un hombre joven Como tú Te das cuenta Que cuando tú estudiaste Cuando tú estuviste Digamos Ya sea en tus estudios Digamos Escuela naval En tus estudios profesionales En las escuelas de especialidad En tus estudios Digamos Posteriores Todo esto cambió Y cambia muy rápido Yo estudié Telecomunicaciones Y esos equipos Con los cuales yo estudié Pasan a la Antropología De las telecomunicaciones Claro Son cosas que hoy día Los jóvenes Ni siquiera se las imaginan Y sin embargo Tuvieron que comunicarse así Claro Y funcionaba Claro Y funcionó Entonces eso Llena el alma Llena de orgullo Y es muy importante Para todos nosotros Los socios de Asofar Marcos Perdón Estamos esta tarde Con Marcos Gallardo Pastore Presidente de Asofar Asociación de Oficiales De la Armada en Retiro ¿Cuáles son los hitos Entonces los desafíos Que presenta Asofar hoy? Porque tú has ido Logrando bastantes uniones ¿No es cierto? Tanto Cuéntanos las uniones Que han hecho Este último tiempo Pero que son de otro tipo Ya no No solo van al aspecto económico Que en un principio Fue relevante Han pasado Más de 60 años ¿No es cierto? Y hay otros aspectos Hoy que a la gente Le interesa Le preocupa Que tienen también Que ver en parte Con lo económico Por los acuerdos Que ustedes han hecho Con Sí Hay Instituciones Digamos Y eso es muy importante Hay dos materias Una Que estos aspectos Económicos Y estos Y los aspectos Que guardan relación Con la previsión Claro Y con lo que es la salud Nos mantiene Bastante activo Y como decimos Los marinos Ojo a visor A lo que está pasando Porque lamentablemente En estos últimos 20 o 30 años De 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 Gobiernos Las fuerzas armadas Han sido sistemáticamente Desconocidas En cuanto a todos Los avances Que sí se les ha dado Al resto De la población Civil Entonces Nosotros En temas de salud Por ejemplo Estamos en situación Bastante Desmederada Respecto Del resto No tenemos acceso Al GES Por ejemplo Por mencionar un caso En el caso De los aspectos Previsionales Tenemos problemas Con nuestras previsiones En fin Entonces Nosotros estamos siempre Pendientes A lo que está ahí pasando Y Intentamos Intervenir Cuando sea necesario Para Al menos Mantener el piso Que tenemos hoy Y eso es Bastante Relevante Y creo que es Bastante importante Que nuestros asociados Sepan Que Si bien es cierto Los principales Logros Se alcanzaron En años anteriores Pero estamos Muy pendientes De lo que está pasando Ahora Ahora En términos de Los desafíos Para este año No sé si estamos En la hora No a ver La media hora No me faltan Dos minutos Entonces En dos minutos Entonces no Para la primera media hora Porque tenemos una pausa musical Y ya Regresamos Antes de pasar a la pausa Y regresar Y regresar Al tema Los desafíos Que presentan a SOFAR De una u otra manera Son muy similares A las de Organizaciones De este tipo Que existen A lo largo del país En todo ámbito de cosas Que es Cómo Captar Nuevos socios Y cómo mantener A los socios Primero porque hay una oferta Bastante grande De organizaciones ¿No es cierto? Que de una u otra manera Compiten Y los socios No pueden ser socios De estos socios De los otros Socios de los otros Porque son De una u otra manera Cuotas mensuales aquí Cuotas mensuales allá Y van sumando Por lo tanto Nosotros Ese es un primer desafío Que es mantener Lo que nosotros decimos La fuerza efectiva Y por lo tanto Trabajamos Permanentemente En ir captando Socios Que se vayan Incorporando Afortunadamente Hasta el momento Podemos decir Que nuestro balance Es positivo Y al final de año Las bajas Versus las altas De socios Estamos con Números azules Aunque son bajitos Pero lo importante Es tener Números azules Y el segundo El segundo eje A observar En ese En ese tema Es bueno Pero ¿Qué hacemos Para que esto Sea atractivo? Claro Y en ese sentido Mi gestión La he apuntado Fundamentalmente Hacia el bienestar De nuestros Asociados Excelente ¿Y cómo lo has hecho Marco? Bueno El bienestar Lo podemos ver En dos o tres También ejes distintos O más El primero de ellos Guarda Relación Con una Condición Yo diría De carácter Humanitario Y es que Damos una Atención Especial Tenemos un grupo De trabajo Un eje Que nosotros Hablamos Ejes de gestión Que guarda Relación Con atender A todos nuestros Socios De la cuarta edad Porque como ocurre En toda la sociedad Hay socios De la cuarta edad Que tienen necesidades Especiales Porque se encuentran Postrados Porque el afán Cuando llegamos A esa edad Es ineludible Que de una forma U otra Vamos a tener Deficiencia Así que eso Es parte de la vida Y hay algunos Que están más solos Que otros Hay aquellos Que están en condiciones Que no pueden Valerse por sí mismos Nosotros les prestamos Toda nuestra colaboración Y les damos Un apoyo Bastante Bastante Directo Vamos a una pausa Musical Y ya regresamos En esta tarde Les presentamos Un tema Con Nancy Sinatra These boots Are made for walking ¿No es cierto? Y volvemos Con nuestro Entrevistado de hoy Marcos Gallardo Pastore Presidente de Asofar Esta tarde Bueno Entonces tú Estás comentando Que la idea Perdón De Asofar Era ayudar A esta gente De la cuarta edad A estos socios De la cuarta edad Claro También tenemos Otro Cuéntanos Nuestros socios De la cuarta edad ¿Cuáles son sus necesidades Y qué convenios Han hecho Al respecto? Bueno Están los socios Voy a llegar A los convenios Después hay otro Grupo Que también Es bastante importante Y que son Un grupo De nuestros socios Que se encuentran Prisioneros En los penales ¿No es cierto? A quienes nosotros Les brindamos Una serie de apoyo Porque en realidad Muchas veces La gente dice Oye pero están En un penal Cinco estrellas Pero la realidad Es que No es porque El Estado Le está dando Un penal Cinco estrellas Sino que Hemos sido Los socios Que le hemos dado Todo el apoyo Y hemos Y ni tan Cinco estrellas Perdón Pero es lo que De repente Parece la prensa La gente cree Hemos sido nosotros Los que hemos financiado Todas estas ayudas Y hemos logrado Mejorar Las instalaciones Y algunos servicios Que no son Providos Por el Estado Como son Atenciones de salud Básica Por ejemplo El tema de la podología Hay gente De avanzada Muchos de ellos Con enfermedades terminales Que no pueden Venerse por sí mismos Para lo cual Nosotros tenemos Un grupo De trabajo Que les presta Asistencia En todo este sentido Y eso Yo creo que Es muy importante Es una tarea Muy importante Que se asofar Ahora Tenemos Otros Ejes de trabajo Que Guardan Relación Con El bienestar Como señalaba De los De los socios Y que son Se materializan a través De convenios Convenios con Casas comerciales Con el comercio Con instituciones Que nos aparecen En el horizonte Y que pueden ser Atractivas Si bien es cierto Hay una serie De convenios Que hemos hecho A lo largo De estos dos años Yo diría que Hay dos convenios Estrellas Que vale la pena Destacar Porque son Realmente Muy buenos Para nuestros socios El primero de ellos Uno que realizamos El año pasado Con la caja De compensación Los andes Esta Esta caja Nos acogió Como En nuestra condición De asociación Gremial Y nuestros Socios Pueden Incorporarse Como Pensionados A la caja Y gozar De todos los beneficios Que ello significa La caja Tiene un montón De beneficios Pero yo creo Que un beneficio Que es muy Interesante Muy entretenido Que toda la Infraestructura Turística Que tiene La verdad Que la caja Compensación De los andes Es fabulosa En ese sentido Que es buenísimo Y además Que son precios Bastante alcanzables Porque ese es otro tema A mi no me interesa Hacer un convenio Con una cadena A lo mejor Hotelera Pero si los precios Finalmente son Inalcanzables No tiene mucho sentido Por lo tanto Esto de la caja Ha sido muy interesante Y además Que la caja Tiene otros beneficios Que se puede sumar A los beneficios Que de hecho Nosotros tenemos ¿Y cuál ha sido Digamos la respuesta De esto De los socios Porque tú Seguramente A esta altura Ya como tienes Asociados Que ya pertenecen A la caja De compensación De los andes Uno automáticamente Al presentar El carnet De asofar Ya es Entonces miembro De la caja ¿Qué pasa ahí? Hemos tenido Una muy buena respuesta Nuestros socios Ya se ha incorporado Un número Bastante importante De ellos A la caja Y ellos Están muy contentos Porque como decía No solamente Están La infraestructura Turística Sino que también Hay algunos beneficios Relacionados Con la salud Con los lentes ópticos Con algunas atenciones Claro La gente Entonces Es un socio Digamos Para escuchar A nuestros auditores Porque a lo mejor Incluso hay Oficiales Que todavía no saben Que son parte De asofar O que no pertenecen A asofar Y sería como bueno Para que supieran Que asofar Le está ofreciendo Todos estos beneficios Dijeran Oye la verdad Es que es interesante Porque la verdad Que si puedo acceder A algo como La caja de compensación De los andes Que es muy buena Más vale que me haga socio No es cierto De una institución Gremial como asofar Y a través de eso Puedo lograr muchos beneficios Y también No es cierto Lo que hablamos anteriormente De la FALP No es cierto Que también Al ser socio De asofar Tú puedes ahora Ser automáticamente O tienes que presentar Tu carnet ¿Cómo es eso La asociación Con la fundación Arturo Pérez Ese es La segunda El segundo convenio Que te comentaba Los dos convenios estrella El segundo convenio estrella Que lo acabamos de materializar En el cual A asofar Ha firmado Un convenio Como empresa Con la fundación Arturo López Pérez Fabuloso En el cual Nuestros asociados Por lo tanto Es requisito ser socio Pueden acceder A todos los Con beneficios Los beneficios El tratamiento Que significa En la fundación Arturo López Pérez Esta fundación A mi juicio Es la más importante En cuanto al tratamiento Del cáncer Aquí en Chile Y yo diría Que está a un nivel Para competir Internacionalmente Con cualquier otra Hay que saber Que hoy día Hay más de 200 tipos De cáncer Porque en el caso De los hombres Uno se concentra Normalmente En el cáncer De la próstata Y en el caso De las mujeres De las mamas Pero hay 200 más Entonces Es impresionante Y todos los días Parece que aparecen más Porque que a la garganta Que a la nariz Que a la nariz Que a la cara Es tremendo Exacto Uno vive con una cancerología Así como Como histérica Un histerismo Entonces Esta fundación Ofrece Un equipo Espectacular En cuanto Al número De especialistas Que tienen Y que están abocados Únicamente a esto O sea Son gente De que sabe Sabe Pero Marco En ese caso Por ejemplo Mi pregunta es Yo presento Mi carnet a SOFAR O yo voy Primero Y me inscribo En la FALP Como parte de SOFAR Por si eventualmente Tuviera alguna Necesidad oncológica No El primer requisito Para poder acceder Al convenio Es que Ser socio De la SOFAR Ya Porque este es un convenio Empresa Ya Por lo tanto Si un oficial En retiro Quiere acceder En forma particular Con la FALP Lo puede hacer Pero a tarifas diferentes Claro Y ese es importante Porque en realidad Nuestro convenio Implica que se paga El 50% De la De la cuarta mensual Y que Si uno lo proyecta En el tiempo Es importante Muy importante Entonces El primer requisito Es que debe estar inscrito Como socio a SOFAR Y luego Sumarse al convenio Que hemos firmado Como SOFAR Con la FALP ¿No es cierto? Integrarse a ese A ese convenio Bajo las condiciones Que están establecidas Ahí en el contrato Donde Básicamente Me gustaría reiterar Dos o tres Condiciones No pueden haber Pre-existencias De cáncer Perfecto Y que la persona Beneficiaria Es decir Aquel que va a hacer Uso Del servicio De oncología De la fundación Debe estar Adscrita A FONASA O una ISAPRE Ah ya Perfecto Pero no es que yo Tenga que ir previamente Inscribirme A la FALP Y decir Yo soy socio de SOFAR Así que el día de mañana Cuando haga uso de esto No Hemos afinado El instrumento Con la FALP Muy bueno En todo caso Para que sepan Nuestros socios La persona Acude A la FALP Y inmediatamente Puede hacerse socio En ese momento Necesita Se hace socio Inmediatamente Y firma Dos convenios Uno En el cual Autoriza Que nosotros Podamos hacer Su descuento Vía Capredena Y el descuento Y el convenio Relacionado Con la atención Oncológica Futura Y con eso Puede protegerse El afiliado Y su grupo familiar Ah ya Perfecto Eso también es importante Ustedes Por ejemplo Promueven todo esto Porque me imagino Que ustedes Como ya directorio Saben Y los socios Saben todo esto Porque lo estamos Diciendo a través de la radio Ojalá que haya En el máximo En este minuto De socios De SOFAR Que estén escuchando esto Y para aquellos Que no saben Y aquellos que no son Socios de SOFAR Decirle Oye SOFAR Tiene estos atractivos Por los cuales Sería muy conveniente No es cierto Que ustedes Pertenecieran A esta asociación Gremal Que no siempre La gente dice Ah no O sea SOFAR El grupo de marinos Que se junta Una vez al mes Y cada tantos meses Y se van al club naval No es así Entonces yo creo Que es motivante Y debemos motivar A quienes nos escuchan Y son ex oficiales Navales Para que pertenezcan A SOFAR Creo yo Que esa es La misión hoy Es un desafío Claro Totalmente de acuerdo Esto debería Rebotarnos Con un aumento Del número De socios Porque evidentemente Que es un tremendo Beneficio Que tiene El oficial De la Armada En retiro En este momento Y que Bueno Es la realidad No es una curiosidad Es la realidad Son los oficiales De la Armada En retiro Lo único que podrían Acceder del personal En retiro En este momento De la Fuerza Armada Porque somos Lo único que hemos Firmado Este convenio Marco Una pregunta Perdón Estamos con Marcos Gallardo Pastore Nuestro presidente A SOFAR A SOFAR La asociación gremial Que nos auspicia Todos los días De 6 a 7 18 a 19 horas En nuestro programa Revelando Marcos Ustedes Hacen por ejemplo Reuniones Previas a que el oficial Se vaya a retirar Le hace Escuela naval Escuela especialidades Para ir comentando Porque los oficiales Muchas veces Se retiran En el segundo año Especialidad Saliendo de No sé Un oficial en retiro ¿De cuándo se considera Oficial en retiro Que pudiera acceder A ser parte De A SOFAR Porque es la duda De ellos Seguramente habrán Tenientes primeros Que todavía no tienen Los 20 años Y dicen ¿Podré ser parte De A SOFAR? Porque los beneficios Son bastante buenos El requisito Para ser socio De A SOFAR Como oficial De armada en retiro Es De una manera práctica Haber recibido La espada Y haber jurado Perfecto O sea Saliendo de la escuela Naval Cualquier oficial De marina Puede pertenecer A SOFAR Y eso es muy lindo En todo caso En forma inmediata Y a partir de cuando Se considera la condición En retiro Al día siguiente De su fecha De resolución De retiro Perfecto Por lo tanto Todos pueden pertenecer Todos pueden pertenecer Y esto abre Incluso Si sea el caso De que haya Algún oficial De reserva De estos De estos jóvenes Que en alguna oportunidad Hicieron el servicio En la armada Como estudiante Y que finalmente Terminaron el proceso Y se Y se graduaron Como subtenientes De la reserva También pueden ser Ellos pueden también Acceder Porque son oficiales Recibieron la espada Eso es muy lindo Porque seguramente Habrán algunos Que nos están escuchando O familiares De aquellos Que nos están escuchando Esta tarde Que dirán Bueno Y mi hijo O mi marido O mi novio Etcétera Podría ser Sí Porque en este minuto Es interesante Pertenecer a una asociación Gremial Como a SOFAR Una pequeña suma Módica Digamos mensual Pero los beneficios A la larga Son mayores Y el reencuentro Con aquellos Oficialidad Que fue parte De su vida En algún minuto Va a ser muy importante Pienso yo Me sentiría Me siento honrada Entre los beneficios No porque pertenezca A SOFAR Si de esta forma A través de la radio Sí Entre los beneficios Que tiene El oficial En retiro Y esto no solamente Inclusivo de los oficiales Sino que también Para la gente De mar en retiro Es que nosotros Podemos acceder A los convenios Que ha firmado La armada Personal de servicio activo Ya Lo que significa Que al final Del mes Si uno considera O suma Los descuentos Que va teniendo En farmacia En casas comerciales En el tema De la educación Se paga con creces Sí, claro Lo que es Absolutamente Nosotros tenemos Converios Con algunas cafeterías Por ejemplo En Villanmar En Riñaca Donde hacen Un 10% de descuento ¿Cuáles serían por ser? Para contárselo A nuestros auditores Porque a lo mejor Quieren saber Bueno Las que se me vienen A la memoria En este momento Está el Swiss Café Está la Ah, qué lindo Ese cerca de irse Al paraíso en Riñaca La otra vez Otra que está ahí En la avenida central Dulces Café Me parece Claro Entonces lo rico Es que ustedes Como oficiales O exoficiales De Armado O Asofar Dicen ¿Tendrá convenio Con Asofar? Perfecto Y listo Próximamente Vamos a hacer Dos días En este tema Los convenios Vamos a generar Una 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 lista Un flyer Por así decir No sé cómo se llama Estos que se pegan En la puerta Dicen convenio Asofar La persona La persona mira Y firmamos el día ayer Así que esta es una exclusiva Una exclusiva Exclusivísima El día de ayer Firmamos Un convenio Con Frigo Sorno Ya que va Próximamente A instalarse Aquí en la calle Libertad Frigo Sorno Se instala Aquí en la calle Libertad Al llegar a Ocho Norte Con Ocho Norte Donde estaba la bomba Nosotros Acabamos de firmar Un convenio Con ellos Donde se va a hacer Un descuento También Para todos nuestros socios En lo que son Las carnes que ellos Producen Porque ellos Ellos venden Carnes de ellos Y otras que son De terceros En lo que son Sus productos Vamos a tener Un descuento Y ese Y ese convenio Opera a todo A todo nivel Nacional En todas las Las sucursales Que ellos tengan Entonces Claro Si uno Uno piensa Que se hace Un par de asados En el mes Eso es muy importante Ahora bien El 18 Con mayor razón O sea Tenemos que decirle A nuestros auditores Eso O sea Yo creo que aquí Estamos para promover Lo que es Asofar Como asociación gremial Pero también para promover Los desafíos O los hitos Que tiene Por delante Yo creo que esto Es algo importante Sí Desde luego Eso apunta Apunta directamente A la parte Económica Porque uno no puede Pretender que Se va a tomar un café Y con eso Apagar la cuota mensual Pero si comienza A hacer uso De esto De la farmacia Del descuento En la carnicería Del descuento En el supermercado Y de poder acceder A través de Capredena Digamos Perdón A la fundación Una fundación Claro Que eso suena a tranquilidad Pero súper importante A la caja compensación De los Andes Que es fabuloso Tener unas vacaciones Fantásticas Ahora yo creo Que la caja De compensación De los Andes Con esto Va a tener que Aumentar Sus niveles Digamos De hotelería ¿No es cierto? Y hay otro tema Que si bien es cierto Muchas veces Es ingrato Tocarlo Pero también A mi juicio Es un beneficio Súper importante Y es que nosotros Tenemos todo un equipo De trabajo Para atender Las necesidades De la familia Cuando un socio Nuestro fallece Eso es importante Porque ahí Hay una serie De trámites Que hay que realizar Tanto en la parte De la mutual De seguro Con la capredera Misma Con la obtención Primero Que operen Los seguros Que están considerados Justamente Perdón Estaba pensando En eso Y también Con el traspaso De la pensión A la Transformar La inversión En una montepiada ¿No es cierto? ¿Y eso lo agilizan Ustedes? Porque a veces Mucha gente Dice Esto es muy lento Entonces Antes de seis meses O no van a entregar La plata O no tengo Ninguna otra opción Bueno mira Nosotros en cierta medida Nos sentimos muy orgullosos Porque como decía Tenemos un equipo Súper afinado En esa materia Y prácticamente Yo me creo Así responsablemente Que los tiempos De tramitación Nuestros Son prácticamente La mitad De los tiempos De tramitación Oficial O sea Hacen una tremenda labor Nosotros Hacen una tremenda labor Porque como tú bien decías Recibir el primer sol Después que el marido Fallece A los ocho O nueve meses O recibe A los cuatro O cinco meses Es pero Una diferencia Sustancial Para la familia Por lo tanto Eso como decía Claro estamos hablando De las muertes Pero es muy importante Pero lógico Para nuestros socios Entonces Los hitos O sea Perdón Los desafíos Que ustedes tienen Por delante ¿Qué piensas tú? ¿Por qué va El próximo año Viene otro presidente ¿No es cierto? Que podría ser El vicepresidente actual O otro presidente A Sofar Y qué desafío Le vas a dejar O qué desafío Sientes tú Que te vas a imponer Antes de que termine Tu periodo Porque lo que tú me cuentas Ha sido una tremenda labor Que no todo el mundo De saber Y que la verdad Que es muy importante Porque Valparaíso Es una región naval ¿Para qué estamos con cosas? Valparaíso Es una región naval Navalizada Donde hay mucha admiración Mucho respeto Muchos han sido Marinos Exmarinos Y la gente No sabe De todo esto Bueno En lo que son Los desafíos Yo creo que El principal desafío De mi parte Es consolidar Todas estas cosas Que he puesto en marcha Porque muchas veces Las cosas se ponen en marcha Pero si no tienen El suficiente combustible Para que sigan funcionando Tal cual A la vuelta de la esquina Ahí se les acaba la encina Entonces La primera tarea De mi parte Es que todo esto Que se está haciendo Que he consolidado Porque estas son cosas Que salen Pero hay otras cosas Al interior Donde hemos ido Mejorando nuestra Propia tecnología Hemos mejorado La página web Nuestros procedimientos De comunicaciones Los hemos ido Revisando Los hemos ido Afinando De tal manera Que la comunicación Con nuestros socios Sea mucho más Expedita Y llegue Porque de repente Teníamos problemas Que se perdió El correo electrónico Y de repente No funcionaba Bueno Todo ese trabajo interno Lo hemos estado realizando Durante estos dos años Y eso hay que consolidarlo En el sentido O sea Tienes un muy buen equipo Marcos Por lo que veo Porque la verdad Es que para trabajar Todo esto Hay que tener un buen equipo Que te secunde ¿Tú sientes que has tenido Un buen equipo entonces? Sí O sea Buenas ideas Y buenos equipos Yo creo que Hay buenas ideas Buenas motivaciones Y buenos equipos Para finalmente Llegar a concretar eso Segundo Yo tocar un tema Que en tu conversación Lo manifestaste Y que en mi juicio También ha sido Muy importante Durante estos Durante estos dos años Que es mantener La relación Mantener incólume La relación Con la Armada De Chile Con el servicio activo Yo creo que Es súper relevante Que estas instituciones En retiro Sigan siendo Un pilar Para la institución Que está Estando En servicio En activo La institución Que está en activo Que la Armada Sienta Que sus oficiales Que están en retiro La están respaldando Plenamente Y en ese sentido Hemos trabajado En forma muy Consciente Y responsable Para que Estos lazos Que nos unen Con nuestra Institución Con nuestra alma mater Se mantengan Pero intactos Muy bien Excelente Es una excelente Opción En verdad Claro Eso es muy importante Ahora Hay una planificación Un trabajo Que está por eje Y yo te digo señalando Hay un eje Que hemos conversado Muy poco Y a lo mejor No sé cómo estamos Con el tiempo Pero hay un eje Que lo denominamos El eje cultural Y de las tradiciones Marineras Donde Enmarcamos Actividades Estas actividades Que se ha cada dos meses Podrían darse Dentro de este contexto Donde hemos Traído estos dos años O tres años Desde hace tres años Más atrás Porque partimos Con actividades Por Zoom Debido a la pandemia Y a partir del año pasado A presenciales Donde hemos traído Eminentes Presentadores civiles A dar A dar Porque he participado Algunos de ellos He participado Algunos de ellos Que han sido De un muy alto nivel ¿No es cierto? Donde vienen a hablar Temas Que son importantes Para el país Y que eso También redunda En un desarrollo Cultural Necesario Y tal como dices tú Es verdad Porque uno quiere Cultivarse en algunos temas Y a veces no tiene La opción De acceder A alguna charla A alguna entrevista A alguna conversación Digamos de este nivel Solamente a través de la lectura Pero le gusta más Esa interacción Con la persona Eso es muy importante Lo que dices tú Conversábamos Del historiador San Francisco Que fue el último Alejandro San Francisco Es un tipo Súper interesante Pero no es lo mismo Escucharlo en una radio O leer un artículo De él A tenerlo En vivo Y en directo Y poder interactuar Preguntarle Que él haga una exposición Y de acuerdo Y tuvimos Fue nuestro último invitado Bueno Eso está en el plano cultural Y también En el plano Tradiciones marineras Que se enmarcan Estas visitas Donde intentamos A través de estas actividades Mantener ese espíritu marinero Que Aunque estamos Acá en tierra Pero nosotros Seguimos navegando En este buque En el sueño Pero hay una cosa Marcos Antes que terminamos Otro programa Que no hemos tocado La mujer ¿Cómo entran a SOFAR? Yo me acuerdo Que años atrás Cuando era otro presidente Y otra época Obviamente Nos invitaron A un té A las señoras De los oficiales Y ellos Los oficiales Nos pudieron Al día De lo que Pasaba con nuestros marinos O sea Nuestros maridos Es decir Miren Los maridos Tienen acceso a esto Porque las mujeres Muchas veces no saben El marido llega a la casa No dice nada Y después Ah mijita Me acordé que Usted tiene Tenemos Ah mijita ¿Sabe qué? Le voy a comentar Porque podríamos ir de vacaciones Donde tal parte Pero resulta que La mujer Si nos hacen un té Digamos A las señoras De los oficiales Que pertenecemos A SOFAR Podrían invitarnos Alguna vez A una reunión General Para tú Como presidente O cual que venga Nos ponga al día De todos estos temas Que estamos hablando hoy Que seguramente Habrán algunas señoras Oficiales Escuchando la radio Lo que es muy importante Y sería como Muy bueno Que lo invitaran Un tecito Aquí en el Club Navar En el Club de Campos Donde ustedes Estimen conveniente Porque es verdad Que quisiéramos Todas saber Lo que sé yo De primera fuente Con Marcos Gallardo Pastor esta tarde Y decir Oye ¿Sabes qué? Las mujeres Tenemos acceso A esa información Que tiene nuestro marido Y como son Medios trasiturnos Llegan a la casa Se les olvida Solo cuando vamos a salir De vacaciones Me dicen Ah Me acordé Que es la Como a Sofar Y pertenecer A esta asociación Grimal ¿No es cierto? Yo tengo opción De ir a la caja De los Andes O mi hijita Sabe que me acuerdo Que vaya a verse Ese bultito Que tiene por aquí Porque no me gusta mucho A la Fundación Arturo López Pérez Que acaba Además De adquirir El hospital de niños Entonces Yo lo encuentro Fantástico Que tú Y toda tu oficialidad O un grupo Nos invita a las señoras Digamos A participar De una reunión Así comunitaria ¿Qué te parece a ti Esa idea que yo tengo Marco? No, no La cojo plenamente Y tomo nota De ello Para realizarlo Aquí al final de año Darnos el tiempo Sin embargo La pregunta Partió Con una expresión Que tiene También otra respuesta Dale Y la mujer En todo esto Bueno Van a salir después Mujeres de la Marina Que están Pueden acceder Digamos Nosotros tenemos Hoy día Un mecanismo En el cual Se puede ser socio De Asofar Sin haber sido Oficial De Marina En retiro Y que son Los socios colaboradores Y que son personas Que de una u otra forma Aman estas instituciones Están muy identificadas Y que pertenecen A otros ámbitos Y en ellas Pueden entrar mujeres Sin ningún problema Como socios colaboradores La única diferencia Con el socio activo Es que no obtienen Derecho a voto Para el efecto De la elección De la directiva Por lo menos Derecho digamos A asistir a las charlas Asistir a las reuniones Generalizadas Participan De todas las actividades Y ahí tenemos Bastantes mujeres Los socios colaboradores Yo diría que El 50% de ellos Son mujeres Ahí acceden Personas cercanas A la Marina Y otras Que por razones Profesionales Han trabajado Con la Marina Y son Les gusta esto También Esposas De marinos Que su esposo Han fallecido Y ellas Deciden continuar Como socios Colaboradores Estamos preparándonos Porque próximamente Van a empezar A pasar mujeres A retiro Mujeres que son oficiales Y estamos ya Preparándonos Para hacer Recibirlas De hecho Este año Nuestra portada De la memoria Fue la foto En el monumento A la mujer Del mar Que está ahí Cerca de la caleta Portales Y eso fue De una manera De decir Mujeres Las estamos Esperando Cuando ustedes Estén Disponibles Perfecto Marcos Gallardo Pastore Te agradecemos Esta tarde Nuestra conversación Realmente Como dices tú Que has tenido Con nosotros Con Radio Portales Pero por supuesto Porque ustedes Son los que auspician Este programa Presidente de Asofar Y te agradecemos Una vez más Y es probable Que más adelante Volvamos a tener Esta entrevista O contigo Esta conversación O contigo Con el próximo presidente Y muchas gracias Que esta tarde Entró Luis Salinas Como radiocontrolador Y llega Claudio Alvarado A despedirse De nuestro programa Hasta el próximo lunes Y muchas gracias Muchísimas gracias Y será hasta una próxima oportunidad Buenas tardes Buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa Donde se abordan Temas de actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar Agil Asociación de Oficiales De la Armada De Chile en Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso Asociación Gremial Nos vemos dualis Sp extents' En un próximo programa ¿Cómo podemos thirdpit-se